Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien, vamos a hablar hoy del término hacker No sé qué se te viene a la cabeza, si ladrón informático, pirata informático, ladrón informático, no sé Vamos a ver qué se te viene a la cabeza y vamos a aclarar un poquito del tema, ¿listo? Bueno, entonces realmente los hackers son autodenominados así, o sea, ellos mismos se denominan así O ellos mismos inventaron, digamos, este término Esto más o menos data desde 1960, donde ellos empezaron a hacer programas de computador Y a hacer un juego en un computador muy viejo, como imagínense, en 1960 Entonces ellos empezaron a programar y a programar y se sintieron pues como muy apasionados Como que les gustó mucho y pues además de que estaban construyendo un juego Empezaron a autodenominarse hackers Entonces ellos mismos se autodenominan como personas muy apasionadas O muy interesadas en todos los temas de informática, sobre todo con el tema de la programación Ellos más o menos lo que dicen es que todo lo que hacen y si lo ven interesante lo comparten Incluso si lo comparten gratis, no es que lo hagan pues como por cobrar, por obtener dinero O por volver a ser millonarios, no, ellos se denominan así Porque son apasionados por el arte de la programación Entonces los hackers son los que siempre han como promocionado O han hecho propaganda o han estado como muy interesados en todo lo que es software libre O código libre, que es código libre y que es software libre Ellos inventan algo y quieren que la gente lo siga utilizando de por vida Le haga mantenimiento, aporte Entonces se forman como unas comunidades Y cualquiera lo puede utilizar Incluso empresas han utilizado esos códigos O eso que hacen esas comunidades Y ya ellos, las empresas sí se lucran de eso Otras personas digamos que montan empresas a través de esos códigos libres Se vuelven muy expertos Y ya suelen soportar otras empresas que quieran contratarlos Entonces los hackers se autodenominan así Y ellos mismos dicen que ellos disfrutan Que les apasiona, que les encanta programar y hacer cosas libres De software libre Y no les importa que sea libre o no Y que los utilice cualquiera Y que las comunidades se creen Entonces yo pienso que este término hacker puede ser utilizado en cualquier área Esto puede ser médico, esto puede ser abogado, ingeniero, lo que sea Si es muy bueno, si le apasiona al caso, usted puede ser un hacker Entonces digamos que si usted es un médico y se especializa en un área Y sabe mucho de ella y le apasiona Usted puede ser un hacker Un hacker de la medicina Y bueno y así aplica para muchas áreas de la ciencia, la ingeniería No importa cuál El caso es que ellos dicen que el término O los mismos hackers dicen que el término Es algo que a usted le apasiona Que a usted le encanta hacerlo Y que lo hace no por lucrarse económicamente Sino que lo hace para que la gente O para que la sociedad disfrute o lo utilice Bueno ahora ya en el término informático El hacker con tal de tener un computador al frente Y ponerse a programar O poder digamos aportar a su comunidad De cualquier computador Él es feliz Entonces mire que pronto si usted no está muy satisfecho Con su carrera O con lo que estudió O con lo que hace actualmente Entonces puede que usted no sea un hacker O alguien que se apasione mucho por su tema Porque realmente no es su pasión ¿Listo? Entonces un hacker en informática Es una persona muy apasionada Puede ser por la programación Por las bases de datos Por la seguridad informática Por lo que sea Se apasiona mucho Y sabe demasiado Y disfruta con lo que hace Es un programador como Vinton Cerf Que es el padre de la internet Entonces él fue el que inventó algo Que se llama unos protocolos Para navegar O para comunicarse en el internet Él hablaba que programar algo Era increíblemente atractivo O sea mire que Con decir atractivo Es porque Fue pucha O sea fuera lo que fuera Le apasionaba hacer eso Mire que otro de los hackers Más famosos Es Steve Wozniak Que fue el cofundador De Apple Con Steve Jobs Y él decía Que el programa era El mundo más fascinante Entonces mire que es algo Que a usted No hay realmente Le apasiona demasiado ¿Listo? Entonces de pronto Se preguntará Bueno entonces ¿Cuál es el hacker pues? ¿Cuál es ese que Dicen que se robó la información? Que violó la seguridad De Google De Facebook De Twitter Robando contraseñas Sacando plata de bancos A través de la informática A través de la internet Esas personas realmente Son los crackers Entonces lo que pasa Es que un cracker Y eso inclusive Desde la palabra En inglés crack Es alguien que rompe Alguien que viola Alguien que roba contraseñas Que roba datos Ese es el cracker Lo que pasa es que un cracker Puede ser un hacker ¿Cierto? Que sabe mucho de un tema Se apasiona demasiado Y aprovecha digamos Ese conocimiento Y toda esa pasión Que tiene para hacer Un delito Entonces ahí Es cuando ya si hablamos Que esos si son Los famosos delincuentes informáticos Sino que más o menos Desde el 80 Vienen llamándoles Hackers 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 Y digamos que se distorsionó El término hacker Y crack Pero realmente Los que si violan Los que roban Y los que hacen cosas malas Son los crackers Y los hackers Son personas muy apasionadas Que les encanta programar Y que eso lo convierten Ya en algo más social Que lo que ellos hacen Y les sirve a cierto tipo De comunidad o sociedad Pues lo regalan Y el que lo quiera utilizar Pues no hay ningún problema Entonces ya para terminar Hagamos una diferencia Entonces el cracker Es digamos el que se mantiene Del lado de lo ilegal El hacker se mantiene Dentro de la parte legal Y tiene digamos Un sentido social Espero que este video Te haya gustado Si te gustó Compártelo Suscríbete Y espero que estén súper bien ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!